Hey, Titi me pregunta si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo una, mañana otra, hey, pero no hay bodas, Titi me pregunta si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo una, mañana otra, Hey, me voy a llevar las toad con VIP VIP VIP, ay, saludan a tuitivas, matías a tuc Sensi, Sensi, que salven las que haces mas Días, VIP VIP, ay, saludan a tuitivas, matías a tuc Sensi, Sensi, que salven las que ella se piva la comida, le gusta mucho la cabrera, la Patricio, la Nicole, la Sofia, mi primera novia, en Kinga María, mi primer amante, yo llamo a Toadía, tengo una colombina, que me sigue a todos los brazos. y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me cura todavía, y las de Perri que está en el caso mía, una dominicana que jugó a los mohs, 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 y dijo que mi dicho está cabrón, lo, 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 lo... ¡Ahaaah! ¡Ahaah! ¿Qué son la ley? Si son la ley, traigan la botella hasta los mohs y los detalles, suena de estos pensatos, no, no, en la del, 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 del... ¡Gracias! 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 que ya tu sabes como era a ver como dice este era candela que ya tu sabes como era candela, candela muchas gracias a este